Román Luna Rojas perdió sus brazos en un accidente cuando tenía siete años, pero eso nunca ha sido impedimento para ser uno de los mejores artistas. Sus obras se exhiben en la muestra Pinturas Alternas, Arte con la boca y con el pie. El lograr espacios que nos permitan dar a conocer nuestras obras y sobre todo la parte de comercializarlas porque vivimos en un país donde aprecen muy poco el arte. Como él, varios artistas que hacen parte de la Asociación de Pintores con la boca y con el pie estarán mostrando sus obras en el Hall de Exposiciones de la Universidad Santo Tomás. La exposición, que reúne 34 piezas de diferentes tamaños y técnicas, estará abierta al público hasta el próximo 20 de mayo. El objetivo de esta muestra es que a través de diferentes escenarios se abran las puertas para acciones inclusivas que brinden oportunidades para todos. Es visibilizar las prácticas artísticas de autores y creadores que han tenido algún tipo de discapacidad. La Universidad Santo Tomás ha abierto el espacio de creación y exposición para dejar en la pantalla y en cada una de las personas que nos visita una experiencia del arte desde el color y la expresión. Los invito cordialmente para que conozcan nuestras obras que se encuentran expuestas en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. La Universidad abra estos espacios y podamos mostrar, podamos decidir nuestras obras y la gente pueda interactuar con ellas y darnos a conocer como artistas. Pinturas alternas es la oportunidad para que usted conozca las mejores obras de estos artistas y seguramente llevarse un cuadro que llenará su casa de colores apoyando estas formas de expresión. Gracias. 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 Gracias.